Floricanto.digital La Arquidiócesis de Jalapa José Santiago Producciones y Azul Estudios presentan La Última Misión Campamento Zapatista Trece horas El padre Rafael, ahora disfrazado de médico homeópata, con su maletín bien surtido, se gana el respeto de los soldados por el tiempo tan largo de tratarlos y ayudarles. Camina entre las tropas. Buenos días, muchachos. Señor doctor, le hablo a mi general Zapata. ¿Qué? ¿Para qué? Epa, vaya antes que venga él por usted. El padre Rafael, un tanto asustado, se dirige ante el general Emiliano Zapata. Buenos días. Dígame, ¿me mandó llamar? Sí, doctor. Quiero que dé unas palabras ante la gente. Véngase. Pero señor Zapata, general, yo soy médico, no orador. Usted siempre tiene algo interesante que decir. Así que, ándele. Esto es lo mero suyo. Motive a mis muchachos, doctorcito. Véngase. Pero, don Emiliano... Ándele. A ver, a ver. Silénciense. Aquí nuestro amigo, el doctorcito, nos va a decir unas palabras. Échale, doctorcito. Bueno, no estaba preparado para esto, pero ya que me lo pide don Emiliano, pues, ya ni echarse para atrás, ¿verdad? Así que lo único que voy a decirles es que la justicia tiene muchas caras. Y siempre he estado convencido de que uno debe luchar con total fuerza contra lo que uno cree injusto y cobarde. Que uno debe ser coherente con sus ideales y creencias. Que no existe mejor manera de ofrecerle al espíritu la paz necesaria si no somos capaces de enfrentar nuestros propios temores. Nuestros propios demonios. Por eso nuestras palabras deben siempre tener la armonía suficiente para manifestar nuestras ideas. Esas que creemos deben cambiar no solo a un momento de la historia, sino al mundo entero. Que no importa si es necesario utilizar métodos que para los ojos de muchos no sean bien vistos. Si en ello va implícita la convicción de apoyar y ayudar sin esperar nada a cambio. Que sea el amor de nuestras creencias el que nos mueva para alcanzar la libertad de nuestras almas. Que sea el amor de nuestras almas. ¡Agáchese, doctorcito! ¡Délese para allá rápido! Bueno, debo ayudar a los caídos. ¡No me jorobes, doctorcito! ¡Haga lo que le digo! El muchacho está cerca. Puedo alcanzarlo. ¡Me lleva! ¿Por qué no me hizo caso, doctor? ¡Agárrese! ¡Agárrese fuerte de mí! ¡Lo voy a jalar! ¡Ay, cómo! ¡No duele! ¡No se hagas eso! ¡Con cuidado! ¡No se duerma! ¡No me van a supercar este dolor! ¡Tontorcito! ¡No se duerma! ¡No se duerma! ¡Aguante! ¡No se duerma! ¡Por primera vez estás ante mi presencia, Rafael! Esta es la última oportunidad que te voy a dar. Dejarás sentir dolor. ¡Estormas mi camino! No. Acepto el dolor de mi misión. Y mi señor Dios jamás me va a abandonar. ¡Que así sea, Rafael! ¡Ya despertó! ¡Pero cuéstenlo ahí! ¿Dónde estoy? ¿Vos aquí con nosotros? Ahora sí, doctorcito. Se va a tener que curar a usted mismo. Porque no hay nadie más que lo pueda ayudar con esa herida. ¡Ahí nos vemos! Mi padre Rafael se hace curaciones todos los días, soportando dolores inimaginables. ¡Ahí nos vemos! 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 zapatista, 1915. El padre Rafael, ya repuesto de la herida, está con el general Zapata. Mire, doctorcito, será mejor que ya no nos siga. Usted es bueno, pero con la pierna sí, pues. Soy muy celoso con mi labor, Emiliano. Entiéndame. Pues allá usted. Yo ya se lo advertí. Cuídese esa pierna, Rafael. Después de un tiempo, comienzan a sospechar del padre Rafael. Los hace dudar su manera de desenvolverse entre la tropa. No bebe, no hace desmanes. En pocas palabras, es demasiado entregado y meticuloso en su labor. Acompáñenos, doctorcito. Tengo que ver a los heridos. Pa' curarlos o pa' matarlos. ¿Cómo dice? ¡Órale! ¡Óralele pa' dentro! Sala de interrogatorios. 13.30 horas. No estoy satisfecho con tus respuestas. Tú eres un espía de los federales. Díganle a mi general Mejía. Eso de que trae medicina que sabe, agua y mercancías que no se venden nunca. Lo hice para poder ayudar a los heridos. ¿Cómo no va a ser un espía? Si no echa tragos, ni maldiciones, ni bailes como nosotros. Lo ve, mi general Mejía. No voy a molestar a Emiliano. Llévenselo y pusírenlo. Nos engañó, doctorcito. Ya le habíamos agarrado, cariño. Un espía de los federales. Llévenselo al paredón. Con su permiso, general Mejía. Como ves, un espía de los federales. Antonio. Estoy muy preocupada y asustada. Primero respíralo, la calma. Toma aire. ¿Qué pasa? Ya pasó mucho tiempo y no he recibido noticias de Rafael. No te preocupes así, Lola. Te puede hacer daño y eso no ayuda en estos momentos. Mira, las cosas en el país se han puesto terribles. Posiblemente no ha tenido oportunidad de escribir. Eso lo sé. Lo vemos todos los días. Balas por todos lados. Gente muriendo. Gritos. Enfrentamientos. Sí, Lola. Sí. Eso y otras tantas cosas. ¿Qué cosas, Antonio? Dime. Siéntate aquí, Lola. La gente habla. Los diarios no nos dicen todo lo que pasa. Rumores van y vienen. ¿Y qué dicen esos rumores, hermano? Pues muchas cosas, Lola. ¿Qué cosas, Antonio? Está bien, Lola. Te diré lo que he escuchado. Tú sabes que Rafael nos dijo en su última carta que estaba con tropas zapatistas. Pues han sucedido una serie de eventos importantes. El general Zapata promulgó el plan de Ayala hace ya casi cuatro años. Al que se sumó en su momento Pascual Orozco. También en su momento Madero mandó a Huerta a enfrentarlo hasta derrotarlo. Eso no lo vio con simpatía el general Zapata. Se dice que apreciaba a Madero tanto que le pidió ser su padrino de bodas. Madero lo conminó a declinar las armas y Zapata le dijo que lo haría hasta que las tierras se devolvieran a los campesinos y rancheros. Eso los separó. Pero ya sabemos lo que pasó con Madero después de la traición de Huerta. Ahora bien, desde el año pasado, durante la convención que Carranza convocó para discutir con los demás jefes revolucionarios un programa político y de gobierno, no, ni villistas ni zapatistas le reconocieron autoridad alguna como líder, ni mucho menos como presidente. Imagínate, Lola, tres presidentes en un mismo año. Eulalio Gutiérrez, González Garza y el propio Venustiano Carranza. Desde que Villa y Zapata dejaron la capital del país en enero, Carranza quiere constituirse como el hombre predestinado a ocupar la presidencia de la república. Por otro lado, Zapata sigue firme en cuanto a la devolución de la tierra a los campesinos. No ha declinado las armas y esto se está volviendo una locura. Existe mucha incertidumbre, Lola. ¿Y cómo saber algo de Rafael entonces? Tendremos que ser pacientes y esperar, Lola. ¿Estás diciendo que tenemos que sentarnos sin hacer nada? No, 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 Lola, no, no, sin hacer nada, no. Debemos ayudar a la gente que está sufriendo, debemos orar con ellos, debemos seguir el ejemplo de nuestro hermano para no sentirnos avergonzados por quedarnos sentados, como tú lo dices, sin hacer nada. Debemos rezar por él y esperar. Dios sabe lo que hace, hermana. Perdóname, Antonio. Tienes toda la razón. Mi Dios, cuida a Rafael. Dile que su familia lo espera con los brazos llenos de amor. Floricanto Floricanto